¡Suscríbete al canal! Estaba grabando y toqué la lámpara y como que se abrió la heladera y yo ponía la cruz que aparece más o menos por acá y se compraba acá el jamón. Yo no quería jamón. Ven, tengo 18 y no me cerraba. Pero bueno. Vamos a intentar jugar a este. Me estoy empezando a prender los lugares. Siempre me olvido el queso. ¡Suscríbete al canal! 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 Y esto sube por las monedas que recogés Entonces por eso vamos a jugar a este ¡Suscríbete al canal! 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 A ver a qué récord podemos llegar. No sé cómo una perdí. 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 No sé cómo una perdí.